Este martes la Dirección de Salud Municipal iniciará con la entrega de repelentes para mujeres embarazadas y en edad reproductiva que vivan en el municipio de Acapulco. Son 5 mil repelentes que serán otorgados en las 22 unidades que opera Salud Municipal. El día de hoy fue entregado ya en nuestro almacén, el día de hoy por la tarde y mañana iniciamos la distribución por todas nuestras unidades de salud. El gobierno municipal adquirió 5 mil repelentes que ya los tenemos en el almacén. El día de hoy iniciaremos la distribución por nuestras unidades. Entonces bueno, podrá la gente acudir a las unidades de salud por sus repelentes, sobre todo las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas, sobre todo por el riesgo o por la relación que se ha manejado o que se está manejando que pudiera existir alguna malformación de tipo congénito en el feto. Las colonias de la periferia y la zona poniente de Acapulco aún siguen con el registro de mayores casos de dengue y casos de chikungunya como el año pasado. El hecho que estemos hoy arrancando la descacharización aquí en salud municipal es porque las áreas que más tenemos casos en el municipio de Acapulco son Zapata, son Renacimiento, son Jardín, son Progreso, son Pedregoso. Entonces esta zona poniente vamos a ir realizando las diferentes acciones. Entonces empezamos con Pedregoso, vamos a continuar con Pie de la Cuesta, con Jardín Mangos, Jardín Palmas, de toda esta parte de la zona poniente. Y lo que otros buscamos es las zonas donde más tenemos casos de dengue o de chikungunya en el municipio de Acapulco. Tenemos que realizar mucho más acciones que realmente puedan ayudarnos a que podamos tener menos riesgo que por esta zona, en este caso, podamos tener los primeros casos de zika en el municipio de Acapulco. En el poblado del Pedregoso, las áreas operativas del ayuntamiento iniciaron con una jornada de limpieza, abatización y fumigación para combatir el mosco transmisor de las tres enfermedades, zika, dengue y chikungunya. Este programa de limpieza incluye no tan solo el barrido en la calle, la poda de árboles, descacharización, sino también el concientizar a la ciudadanía. Enrique Guzmán.